¡Rrrrrrrrrrrr Ronaldinho! Encuentra espacio Vaya chicharro ha marcado Ronaldinho González Este tío es como el buen vino que con los años mejora Nos están regalando un partido a la altura de esos que disputó en el Barça y en la selección brasileña ¡Es un lujazo! Desde la sala de control pasan una repetición del gol ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! Y la definición no era fácil, ha tenido que deshacerse de la presión rival